Con sentimiento y para todo el país, la explosión del norte Te pido de rodillas, luna no te vaya, anúlame la noche a ese corazón Desilusionado y a veces mal tratado, te perdonaré si me dejas solo Con los sentimientos que pasan como el viento y lo revuelven todo Y me vuelven loco, loco por rezar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi, pidiéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré, si me vuelves loco Solo para ti, reina mía Te pido de rodillas, luna y mi perdones Que llega la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto de tantas canciones Una luna rota, con una guitarra Con tantas promesas, que se van volando Y que me vuelven loco Loco, por rezar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi, pidiéndotelo todo Y yo, no te perdonaré Y yo, no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por rezar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi, pidiéndotelo todo Y yo, no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Te pido de rodillas